Mira, aquí lo que podemos evidenciar es que el Procurador General de la Nación, desde que inició su periodo constitucional, ha estado engañando la ciudadanía con ese discurso de moral, de defender la moralidad pública, defender la función administrativa. Claramente podemos ver cómo Amaña se reúne con la clase política del departamento del Colima para seguir amañando los procesos y defendiendo a los políticos que hoy están siendo investigados por hechos de corrupción, que han atentado en contra de los intereses de la ciudadanía, en contra del ordenamiento jurídico colombiano y que, por supuesto, le han hecho daño al municipio de Ibaquí y al departamento del Colima. Una vez más queda en evidencia que la Procuraduría General de la Nación es un ente eminentemente politiquero y que obedece a la clase política del Colima. Eso es lo que queda en evidencia. Doctor Harold Ríos Tinoco, la presencia del Procurador pues ha sido criticada por varios medios, medios digitales, locales, medios nacionales como los que estamos informando ahora. Recordamos que usted es el actor de algunas acciones en contra de concejales de Ibaquí que fueron suspendidos en primera instancia. ¿Es así? Así es, mire, así es donde logramos entender por qué esta investigación no avanza en segunda instancia. Vamos a partir en la torta ahora, el 7 de diciembre, cuando se cumple un año de fallo de primera instancia, donde la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa sancionó a los concejales de Ibagué y hoy el despacho Procurador General de la Nación no se ha pronunciado. Y aquí es donde entendemos cuál es la razón fundamental de que este proceso hoy esté durmiendo en el sueño de los justos. El Procurador es amigo de la clase política y la clase política del Tolima tiene sus peones allí dentro del Consejo y se reunió allí con Mauricio Jaramillo, se reunió con Emilio Martínez, que también tiene su pilo ahí al interior del Consejo. Es normal y esto es lo que funciona, así es como funciona la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué se sabe de ese proceso a propósito de los concejales de Ibagué? ¿Me dijeron que se había movido el mismo? ¿Usted qué sabe? Sí, el último movimiento que tuvo este proceso fue el 14 de noviembre y esperamos que la Procuraduría le dé muy buena Navidad a los ibaguereños y por fin sancione a los concejales de manera definitiva y los destituya porque la falta que cometieron fue gravísima y esto no lo dice Harold Ríos, no como veedos ciudadanos, ni lo dice un jurista, sino lo ha dicho el propio Consejo de Estado que ellos cometieron y jugaron de mala fe en esta elección del Contralor Municipal de Ibagué. ¿Habló usted de partirle la torta en diciembre cuando se complete un año ese proceso? ¿Qué va a ocurrir? Estamos hablando de una organización ciudadana que busca ir a hacer un plantón y partirle la torta a este proceso allí en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación. Vamos a hacer un llamado ciudadano a que nos acompañen allí el 7 de diciembre en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá para partirle la torta a este proceso que hoy está engavetado y que por supuesto el Procuraduría va a continuar engavetando como lo que dio en evidencia el pasado fin de semana cuando se reúne en Parrandón con la clase política del Tolino. Hay decir, doctor Harold Ríos Tinoco, que la torta o el pastel de este año que se cumple de la sanción del proceso de los concejales de Ibagué esa torta usted se la va a partir en Bogotá el 7 de diciembre, ¿ese es su compromiso? Sí, vamos a hacer este plantón en Bogotá vamos a hacer un llamado a los ciudadanos que nos acompañen con los que salgan dos, tres, cuatro personas vamos a ir que todavía estamos interesados en que la moralidad pública de este país, de esta región, sea la que salga triunfante que los intereses de los ciudadanos son los que se han reivindicado vamos a continuar defendiéndolo. Doctor Harold Ríos Tinoco, ¿cuántas acciones usted impetró contra los concejales? ¿La de la sanción o hay más? Hay más denuncias, nosotros tenemos una denuncia en contra una denuncia disciplinaria por la elección del contralor otra por el personero y una por la elección irregular de la secretaria así mismo se han iniciado acciones penales en la Fiscalía General de la Nación por estos mismos hechos Pues doctor Harold Ríos Tinoco, muchas gracias por estar a esta hora en La Cariñosa y usted respetuosamente, ¿qué le recomendaría al procurador? La recomendación que yo le hago al procurador es que sea coherente con el discurso que viene preguntando desde el Ministerio Superior de que la ética y la moral hay que vivirla defendiendo, pero de esa forma no se hace hay que hablarle de frente y con honestidad a la ciudadanía qué tipo de cosas no se hacen y por supuesto arrayan contra la ética con las buenas costumbres de la ciudadanía